Amigo, donde compra generalmente sus neumáticos nuevos, entregue en ese punto su neumático para ser recapado, internamente nosotros vamos a encargarnos de acercarlo hasta el centro de recapado para poder devolvérselo. Obviamente los tiempos van a variar, cuanto más cerca o lejos estemos del centro de recapado, pero estamos trabajando sobre eso también para bajar los tiempos de entrega. ¿Qué podemos decir de los precios? Bueno, hoy el recapado Michelin va a arrancar teniendo un precio aproximado de un 35% del valor del neumático nuevo. O sea que si un neumático 295, 80, 22,5 XZ2 Plus Energy está alrededor de los 4.000 pesos, el recapado para ese neumático estará en un 35% de su valor. Con casi un siglo de vida en nuestro país, Michelin Argentina en todo este tiempo fue pionera en tecnología. Con Zandá hablamos de este tema. Esto nos comentaba. Michelin ha cumplido 99 años, casi un siglo, en nuestra Argentina. Durante todo este periodo, ¿cómo fue el proceso de tecnología e inversión que han hecho a través de los años? Exactamente. Michelin lleva 99 años ininterrumpidos en Argentina. Toda esta historia de Michelin en el mercado argentino comenzó en el año 1913 cuando comienza sus actividades comerciales. Tuvimos una planta industrial desde el año 23 hasta el año 55. Y después hubo hitos que fueron marcando la historia y todos tienen algo en común que es el desarrollo tecnológico. En el año 1946, Michelin revolucionó el neumático por primera vez creando el sistema radial, sistema que hoy está impuesto en todo el mundo. Allá por los años 90 fuimos la primera empresa que trajimos neumáticos para utilizar sin cámara en el transporte pesado, en el transporte de camiones y ómnibus. Y impusimos lo que se llamaba el neumático de perfil bajo. Primer concepto visto por primera vez en el transporte de pasajeros y carga. En el año 96 arrancamos la segunda fase del recapado Recamic en todo lo que es América del Sur. Obviamente en Argentina también nos vimos beneficiados con esa tecnología. Allá por el año 2000 revolucionamos nuevamente el avispero, como decimos, trayendo el neumático Super Single. Un neumático que era pura y exclusivamente diseñado para ejes direccionales. Y hoy ese neumático es la solución que se está ofreciendo para el transporte de pasajeros de larga distancia en los micros de doble piso, por una cuestión de seguridad. En el año 2006, Michelin da una nueva vuelta de rosca a sus productos y lanza las tecnologías MDT, Michelin Duravec Technology, que incluyen desarrollos en las bandas de rodamiento y en las carcasas. Todo un concepto nuevo de tecnologías para poder aprovechar el potencial y explotar al máximo esos productos. Y hoy en el 2011 traemos el último adelanto tecnológico en esta nueva manera de recapar, que es el recapado Michelin. Básicamente podrás ver que en 99 años siempre Michelin estuvo un paso adelante en lo que es innovación tecnológica. Y lo bueno de esto, y me quiero tomar una pequeña licencia para explicarlo, es que todos estos productos han tenido la posibilidad de ver la luz gracias a una política muy fuerte que tiene Michelin como grupo a nivel mundial en todo lo que es innovación tecnológica. Michelin invierte 4% de su facturación mundial en desarrollo tecnológico. Y obviamente el segundo factor importante es nuestra obsesión diaria por el conocimiento de las necesidades de nuestros usuarios. Me quedan dos últimas preguntas. La primera, teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido el sector automotriz, es decir, desde todos los mercados, es decir, autos cero kilómetro, producción, es decir, autos usados, exportación. ¿Cuál ha sido el balance, la performance de Michelin en Argentina? Bueno, gracias a Dios podemos hablar de que nuestros productos siguen ganando en participación de mercado, tanto en la línea de auto y camioneta como en camión. Obviamente en la parte de camión, que es el sector que yo manejo, Michelin sigue estando como líder en lo que es la participación de neumáticos radiales de camión y siempre con el mismo core business, que es la innovación tecnológica. Siempre tener el último producto que mejor se adapte a nuestros usuarios. Sin ninguna duda, y esta vez sí la última, el mercado fue el gran tractor de este crecimiento y por ende los commodities y por ende, es decir, los transportistas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el año 2012? Bueno, para el año 2012, obviamente, siempre acompañar a nuestros usuarios en el crecimiento diario que están teniendo y obviamente desde el sector de camión vamos a contar con nuevos lanzamientos de nuevos productos, nuevas generaciones de productos, como decía en un principio, todo este trabajo, todo este desarrollo tecnológico lo volcamos a nuestro usuario. Y en estos últimos años estuvimos haciendo productos exclusivamente diseñados y testeados en Argentina, que bueno, verán la luz en los próximos meses también para acompañar el crecimiento del transporte argentino. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C, Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. Ahora les ofrecemos nuestra sección Flash de Noticias con la mejor información de la última semana. ¡Disfrutela! Peugeot Argentina presentó Movilidad Peugeot, un programa de servicios conectados que incluye una tarjeta de crédito junto al BBVA francés, cuotas todo incluido para sus planes de leasing y seguros y el lanzamiento de un local boutique en Puerto Madero. Esta iniciativa nace para acompañar la vida del cliente junto a su auto y busca que la emoción sea siempre la protagonista de esa relación. La marca Peugeot entiende que el automóvil siempre debe ser una fuente de placer. Toyota Argentina anunció una inversión de 126 millones de dólares destinado a la ampliación de la capacidad de producción en la planta industrial de Zarate, que pasará a 92.000 unidades anuales y la incorporación de 650 nuevos puestos de trabajo directos, totalizando a la fecha más de 4.000 empleados. Como parte del proceso de expansión del proyecto IMB, con la fabricación de la Hilux Pickup y Hilux SW4, las cuales lideran el mercado local, con una participación del mercado del 35 y 30% respectivamente, la compañía prevé exportar el 75% de la producción a países de América Latina y el Caribe, y sumar más destinos de exportación, como es el caso de Colombia. En los últimos años, Ford aumentó el uso de materiales alternativos para disminuir el impacto en el medio ambiente. En este marco, la marca del óvalo presentó junto a Alert Corporation, un nuevo apoyo a cabezas compuesto en un 25% de espuma de soja, un material que es hasta un 24% más renovable que la espuma basada en petróleo, y que reduce en un 67% las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Con la utilización de espuma de soja, Ford logró disminuir sus emisiones de dióxido de carbono en más de 15 millones de libras. El Centro Industrial Córdoba, SIC de Volkswagen Argentina, fue distinguido con el premio Jerónimo Luis de Cabrera, por el aporte realizado por la empresa al desarrollo social y al prestigio de la capital provincial y sus ciudadanos. El SIC es la primera empresa del sector distinguida con este importante galardón, por su compromiso con el impulso de la industria automotriz en Córdoba, demostrado con importantes inversiones, generación de miles de puestos de trabajo y favoreciendo la formación y desarrollo de los proveedores locales. Este centro fabrica cajas de velocidades manuales y automatizadas, emplea en modo directo a casi 2.000 personas y fabrica 3.640 unidades por día, de las cuales en más del 95% se exporta diferentes plantas del grupo Volkswagen en el mundo. ¡Suscríbete al canal!